Volveremos, 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 volveremos a celebrar juntos. Volveremos, 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 volveremos a celebrar juntos. Volveremos, 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 volveremos a celebrar juntos ¡Vimos! ¡Se viene la diversión y la pasión del fútbol! Volveremos a celebrar juntos, lucharemos desde el pitazo inicial Y sabemos que cuando los hondureños queremos y nos proponemos algo Lo hacemos, penseremos y sabemos que solo estando juntos lo haremos Hasta que suene el pitazo final, celebrando con mi selección nacional Volveremos a celebrar juntos, volveremos, volveremos Volveremos a celebrar juntos con mi selección nacional Volveremos, volveremos Volveremos, volveremos Volveremos, volveremos Volveremos a celebrar juntos Volveremos a celebrar juntos, mostraremos al mundo lo que es jugar Gambetear, triblar, marcar, limpiar, rematar, sudar, cabecear y golear Exaltaremos, gritaremos, cantaremos, saleros, primos, nos abrazaremos Estando con nuestro equipo hasta el final, celebrando que vamos al mundial Volveremos a celebrar juntos, volveremos, volveremos Volveremos a celebrar juntos con mi selección nacional Volveremos, volveremos Volveremos, volveremos ¡Volveremos a celebrar juntos! ¡A Emporras! ¡Li Selección! ¡Jonache! ¡Volveremos! ¡Juntos! ¡Al Mundial! Volveremos, 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 volveremos a acelerar los dos.